¿Chinga tu madre? ¿Y saben por qué? Porque solamente hablan, se quejan y no hacen nada para resolver nada Se quejan en la casa, se quejan en redes sociales, se quejan en las calles Le echan la culpa a todos, a los partidos políticos, a las campañas ¿Y ustedes qué? No votan De verdad, ya suelta el pinche celular y sal a votar ¿No te gusta que te asalten? Entonces sal y vota ¿No te gusta que te suban los precios? Entonces sal a votar ¿No te gusta que tu abuela no tenga sus medicinas? ¿No te gusta que tu papá no consiga trabajo? La respuesta es fácil, sal a votar Es muy simple ¿Te prometieron cosas que no han cumplido? Quítalos ¿Cómo? Sal y vota Lleva a cinco personas a votar y vas a ver cómo cambian las cosas Lleva a cinco a votar Lleva a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu primo Al carpintero, a tu abuelo, al de las tortillas, a quien sea Lleva al México que está fuera de las redes sociales Si un partido tiene todo el poder, nos lleva a la chingada ¿Y sabes por qué te van a hacer caso a ti? Y no a las campañas ni a las mañaneras Porque tú jamás harías algo para dañar a la gente que amas Si dice que el pueblo pone y el pueblo quita, demostremos que es cierto Sal y vota Si te dicen que tienen otros datos, demuestra que tú también y lleva a cinco a votar Ya estamos hasta la madre de rifas ¿Te hablan de rifas? Tú rifatela, arrata los huevos y sal y vota De verdad, de buena onda No seas huevón Y sal a votar Déjate explico algo Un meme no es un voto Un like no es un voto Estar de acuerdo o no en un grupo de redes sociales No es participar ¿Sabes qué sí es participar? Salir a las urnas y votar ¡Suscríbete al canal!